Música Participan por premios, vienen a la maquinita esta que obviamente tienen adentro un nombre que dicen que premios se van a estar llevando Música A ver si alguien se lleva la camiseta, loco Quiero que alguien dale la camiseta Música 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos al revés, ¿eh? Está así, Rafa. Ahí va. ¿Qué es la c*** de tu madre? No, mi su***, ¿o, Leo? Como a tres jueves. ¿Con cuál salto, Julio? ¿Cosas que hay en homoplany? Una pesquilla. ¿Qué es? ¿Quiere el tortazo, Leo? ¿Quiere el tortazo directamente? Sí, no quiere nada. ¿O quiere jugar? ¿Las dos? ¿Gano? Igual, es un honor. No todos los días se juega una final presencial en México. No todos los días se tiene esta oportunidad, ¿no? De tener un torneo exclusivamente para la escena femenina. Así que, gran movida la de Raios. Creo que será Game Changers. ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? Yo soy de la máquina. ¡Ah! ¡Me pego en el dedo! Ah, no voy a jugar, de verdad. Estaba jugando el balón cerrado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!